¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La cantante Katy Perry y el comediante Russell Brand tuvieron un breve matrimonio. Sin embargo, recientemente en un programa de comedia, Brand estaba respondiendo preguntas de la audiencia, cuando una persona le preguntó sobre el amor y otro gritó el nombre de Katy. Por eso hoy te presentamos, Russell Brand habla sobre Katy Perry un día antes de anunciar su embarazo. Katy Perry y Russell Brand tuvieron un breve romance después de reunirse en los MTV Video Music Awards en 2009 y tan solo tres meses después, Brand le propuso matrimonio a Perry. Los dos se casaron en octubre de 2010, pero rápidamente anunciaron su separación 14 meses después. Sin embargo, su divorcio se finalizó en 2012 y se separaron. Aunque después se supo que el comediante le pidió el divorcio al intérprete Roar de la manera más repentina, pues fue cuando estaba a punto de comenzar un concierto en Brasil. Y esta dura historia fue contada por la artista en su película Katy Perry Parte de mí. En el video se puede ver a Perry devastada por la noticia de su divorcio, mientras su personal le pregunta si quería seguir con el espectáculo o preferiría cancelarlo. Tiempo después, en una entrevista para Bo, la cantante reveló, No volví a saber de él desde que me mandó un mensaje de texto en el que me dijo que se divorciaba el 31 de diciembre de 2011. Y unos cuantos años después, Russell apareció en un programa de comedia en Sydney, Australia, específicamente el 3 de marzo como parte de su tour, por lo que Oz Weekly informa que al inicio estaba respondiendo preguntas de la audiencia, cuando mencionó unas palabras para Katy Perry. Estaba respondiendo preguntas de la audiencia y alguien le preguntó sobre el amor, dijo una fuente al medio. Luego, otra persona gritó el nombre de Katy y Russell dijo que es un ser humano encantador, pero que no diría más. Cabe destacar que esto se dio un día antes de que la jueza de American Idol quiera conocer su embarazo con el actor Orlando Bloom, en su video Never Worn Wine, donde aparece luciendo una pequeña barriguita. Después la cantante confirmó la gran noticia a través de un live en su cuenta de Instagram. Así que todo esto parece ser una gran coincidencia. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.